Asumieron las autoridades del radicalismo local y presentaron sus propuestas y sus proyectos para esta nueva gestión. Un radicalismo que está revitalizado, no sólo a nivel local, sino que creo a nivel nacional, con expectativas y con la responsabilidad de ponerse de frente a los problemas que estamos atravesando y la crisis que vivimos de frente a las instituciones y a la gente y con el compromiso de prepararse para gobernar porque tenemos la sensación, pero además esto es sostenido por la estadística y por los datos que se perciben y además por una percepción que tenemos de que vamos a hacer gobierno en la ciudad, en la provincia y en la nación. Y en consecuencia entendemos lo que estamos acá sentados, que tenemos esa responsabilidad de prepararnos para dar respuesta y esa preparación entre otras cosas implica reconciliar a la sociedad con la política, significa dejar de mirarnos para adentro para ver los problemas reales que están en la sociedad y significa construir una oposición que tenga sobre todas las cosas alternativas, que no sea una oposición que se construya los gritos, sino una oposición que se construya con propuestas y esperamos poder cumplir con ese objetivo. Vamos a trabajar para formular espacios técnicos, vamos a trabajar para profundizar nuestra presencia en el territorio y vamos a trabajar para que la discusión y la oposición sea racional, sea argumentativa y que pongan en un segundo plano las subjetividades y los intereses personales y ese es el compromiso que a partir de ahora asumimos.